La vaca es una metáfora del poeta mismo, en el sentido de que el poeta es un ser viviante, o sea, un ser que necesita digerir con mucha lentitud la cosa. Y sabemos que el poeta tiene dos estómagos, por eso. Porque necesitan una... triturar muchísimo el alimento. Y yo creo que algo pasa con la poeta. Es decir, necesita desnudar la experiencia a un grado muy intenso para poder después divertirla con una forma difícil. Entonces, para mí la vaca tiene, además, la paciencia y el azoro, que creo que son características de los poeta. Es también una pista de tontería o de escritidez, sin la cual creo que nadie descubriría realmente poesía. Que el lenguaje poético, en un sentido estricto, es un lenguaje estúpido. Porque es un lenguaje que altera el orden acostumbrado, no solo sintáctico, sino de imaginación, de asociaciones, de analogías. Es decir, en un sentido es un lenguaje más de mojo que de pueblo. Entonces, podemos decir ese lenguaje como una pista de tontería, y que esa pista es un esencialísimo. Y bueno, yo se encuentro que realmente logra como ser la metáfora de muchas cosas, de la forma que dice.